Amigos televidentes, un gusto saludarles con Noticias de la Comunidad en esta nueva jornada desde la mitad del mundo. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar contándoles que debido a las manifestaciones sociales, la Agencia Metropolitana de Tránsito informó que se mantienen los siguientes cierres viales. Atención, en el Centro Histórico, Calle Mejía y Benalcázar, Calle Mejía y García Moreno, Calle Mejía y Venezuela, Calle Olmedo y Guayaquil, Calle Benalcázar y Sucre, en el norte de Quito, en el puente de Hualo, no hay paso vehicular desde el redondel de Zambisa, mientras que la vía Panamericana Sur, en el sector de la Curva de Santa Rosa, amaneció cerrada con transporte pesado y quema de llantas. No hay ningún tipo de paso vehicular entre Quito y el centro sur del país. Eso es lo que han anunciado las autoridades de tránsito, la Agencia Metropolitana de Tránsito. Repetimos, en el Centro Histórico, Calle Mejía y Benalcázar, Calle Mejía y García Moreno, Calle Mejía y Venezuela, Calle Olmedo y Guayaquil, Calle Benalcázar y Sucre. Esto en el Centro Histórico, a propósito de las manifestaciones, estas zonas convergen, o estas calles convergen, con el Palacio de Gobierno y el Centro Histórico. En el norte, en el puente de Hualo, no hay paso vehicular desde el redondel de Zambisa, donde a primeras horas no se evidenciaba la presencia de manifestantes, pero habían montículos de tierra. La vía estaba cerrada y los agentes metropolitanos cerraron por precaución, porque además se han echado, se han botado varios clavos en la vía y se esperaba que se realice la limpieza de este sector. Y también, bueno, la Panamericana Sur continúa cerrado ahora con transporte pesado, que entiendo están reclamando, se han unido parcialmente al paro y están reclamando por el tema de cobros de peajes en el sector de la vía, sobre todo la Loa Santo Domingo. Y a partir de hoy, mucha atención. A partir de hoy, la medida de restricción vehicular pico y placa queda suspendida en Quito hasta nueva disposición. Así lo informó el COE Metropolitano, presidido por el alcalde Santiago Barderas. Por otra parte, ese organismo también aseguró que se garantizará el abastecimiento de agua potable. Para ello, policías y agentes metropolitanos custodian las plantas de tratamiento. El Cabildo también anunció que se realizarán clases virtuales en sus 14 centros de educación inicial en las 20 instituciones educativas municipales. Estas son medidas que se van adoptando por parte del Cabildo y del COE Metropolitano para evitar situaciones a propósito del paro nacional que se desarrolla en el país. La medida pico y placa suspendida hasta segunda orden. Y esto también con la finalidad de dar facilidad de movilidad a los usuarios que en algunos casos tienen problemas de hacerlo porque las rutas de buses están muy restringidas. Hay pocos buses en la capital de la República. Hoy pudimos, en el trayecto hasta el canal, evidenciar que no hay muchas unidades de transporte público y esto está afectando la movilidad y el transporte de personas que sobre todo quieren llegar hasta sus lugares de trabajo. Por otra parte, se ha dicho que el servicio de agua potable estará protegido por agentes en Quito para evitar precisamente situaciones que afecten la normal provisión de este servicio básico como el agua potable. Recordemos que en el 2019, en las manifestaciones del 2019, ya hubo intentos precisamente de afectar la provisión de agua. Hay que tomar medidas y hacer nuevamente un llamado a la calma, nuevamente exhortar al diálogo para que señores de la CONAE, señores del gobierno, dejen de lado ciertas posiciones y se sienten a dialogar porque en este momento el diálogo es lo único que nos puede llevar a buen puerto. La violencia solamente genera violencia, señores. La violencia solamente genera violencia. Bueno, la empresa de transporte de pasajeros de Quito informó que todos los servicios de transporte municipal, trolebus y ecovía están habilitados y funcionan con normalidad. Rutas de Covía, Huamaní, Universidades, Quitumbe, Río Coca, Playón de la Marín, Río Coca, Quitumbe, Playón de la Marín, Rutas del Sistema Trolebus, Recreo, Ejido, Morán Valverde, Labrador, Quitumbe, Colón, Quitumbe, El Recreo. Sin embargo, la ruta alimentadora Oyacoto, que opera desde Carcelén, al momento solo llega hasta el puente de San Miguel por el cierre de vías. En todo caso, según la Agencia Metropolitana de Tránsito y la Unidad de Transporte de Pasajeros de Quito, hay normalidad en las rutas de la ecovía y también en las rutas del sistema trolebus. Habrá que ver que esta situación no cambie en el transcurso del día, si es que se dan bloqueos en las vías y se dan manifestaciones, sobre todo en los alrededores del parque elegido, de la universidad y también en las rutas que van por el centro histórico. Eso es lo que ha informado entonces la empresa de transporte de pasajeros de Quito, que todos los servicios de transporte municipal, trolebus y ecovía, están habilitados y funcionan con normalidad. Aquí queremos insistir que, sin embargo, el transporte de diferentes rutas alimentadoras y de otras empresas de transporte público es restringido en la capital de la república. Y, bueno, eso dificulta la movilidad de las personas y el traslado hasta diferentes puntos del país, hasta diferentes puntos de la ciudad. El tema de esta disposición de que las clases se suspendan, o más bien, que se vuelva a la virtualidad mientras dura esta situación, ha hecho que baje también la circulación de vehículos. Hay pocos vehículos en la capital de la república, otras personas que tienen temor de salir por los bloqueos. En definitiva, si bien en este momento hay una calma, pero es una tensa calma, habrá que esperar qué pasa en las próximas horas. Bien, vamos a hacer una pausa y volvemos con más noticias de la comunidad. No se vayan.